Les voy a mostrar más o menos algo que estoy montando en Unity Es un personaje de ser persona Aquí está el script que estaba estudiando de otros youtubers Hasta que conseguí uno que más o menos, si me gustó, funcionó de una manera más fácil para mover el personaje Incluso en otros códigos se le está añadiendo control de la cámara Y este script es mucho mejor porque no es necesario hacer programación para la cámara Sino solamente adaptárselo al personaje Entonces aquí podemos ver que tenemos la luz direccional Vamos a pasar esta escena a compartirla De esta manera Para observar aquí la escena y aquí el modo juego Aquí es donde tenemos el personaje Vamos primero a hacer un render Para ver como funciona Y efectivamente aquí nos podemos mover Vamos a ir moviendo Esto es algo muy básico, pero ya lo estamos haciendo Aquí tenemos el personaje estático Y estos son el personaje ya Son sus animaciones Con tanto girando a la derecha O el espejo para arriba de la izquierda Como su posición estática Ya aparecía en el mapa Y una animación de correr Tanto hacia adelante Como hacia atrás Como hacia atrás Como hacia adelante Como hacia atrás Como hacia adelante También tenemos la micámera Que fue la que incluimos dentro del personal Ya que el otro youtuber este Estaba era agregando un chat Un controlador por medio de un script Donde estaba Incluyéndole Unas variables A la cámara Para moverla Pero no es necesario Entonces Esto fue Esto fue Con solamente 28 líneas Mucho más fácil De memorizar Aquí está Esta es la acción De rotar el personaje Cuando utilizamos los controles Y aquí está El de trasladarse De un punto a otro Y multiplicado Por la velocidad del movimiento Y bueno Acertado Espero les haya gustado Voy a estar subiendo a medida que vayan prendiendo Voy a estar subiendo videos aquí En mi canal Y los voy a estar compartiendo con todos Muchas gracias En mi canal